Tiene el sonido del viento en sus manos Tiene el secreto del mundo al revés Tiene las palabras exactas una y otra vez Se mueve suave y habla despacito Su sonrisa me obliga a correr Mientras ella colorea mis pasos cada vez Con su sombra me enseña un baile Y unos versos sobre gatos de bronce Con su voz se me olvida hasta el nombre otra vez Pero me siento atrapado de nuevo Cuando la distancia se acerca No me vuelvo a ver tan pequeño otra vez ¿Qué me puede quedar después de ti? Solo verme atrapado y su otra vez No me vuelvo a ver tan pequeño otra vez No me vuelvo a ver tan pequeño otra vez